Divisores comunes de 38 y 4. Primero se hallan los divisores del menor, o sea del número 4. Como 4 es un número pequeño, ¿qué números lo dividen en forma exacta? El 1, el 2 y el 4 nada más, ¿verdad? Siempre hasta el mismo y siempre el 1 porque 1 es divisor de todo número. No se olviden, estos números los dividen exacto al 4. Ahora, de entre ellos 38, ¿entre cuál de estos números se puede dividir exacto? Entre el 1 primero, porque cualquier número siempre se puede dividir entre 1, también se puede entre 2, pero si lo divides 38 entre 4, no va a quedar exacto, va a quedar un residuo, ¿verdad? Diferente de 0, por eso solamente 1 y 2 serían los divisores comunes. ¡Y listo!